¿Qué más me comentó? ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo callado jamás será escuchado! ¡No somos uno! ¡No somos diez! ¡Pinche gobierno, cuéntanos bien! ¡Es lo que esperamos de esta pinche gente caída! ¡No somos diez! ¡Pinche gobierno, cuéntanos bien! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo callado jamás será escuchado! ¡No somos diez! ¡Pinche gobierno, cuéntanos bien! ¡No, cuéntanos bien! ¡No, cuéntanos bien! ¡Mentiras de cabeza de baja! ¡Puras mentiras! ¡Vamos a cerrar carreteras! ¿Te apoyas, sí o no? ¡Sí! ¿Nos cerramos? ¡Sí! ¡Nos chiquen a tu madre, sí o no? ¡Sí! ¡Queremos nuestro terreno! ¡Queremos nuestro terreno! ¡No tenemos el que vivir! ¡Nos prometió de todo en la campaña! ¡El pueblo ya está en la campaña! ¡Que tú le lo prometes! ¡Ya no me respetaste! 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 ¡No quiero haber cambios! ¡Pura mentira, compañero! ¡Pura mentira! ¡No es cierto lo que prometiste! ¡Ya no me respetaste! ¡No me respetaste! ¡No me respetaste! ¡No me respetaste! ¡No me respetaste! ¡Vamos a cerrar! ¡No me respetaste! ¡No me respetaste! ¡Que no se aqueque luego! ¡Gracias! 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 Compañeros, Cabeza de Vaca nos está mintiendo. Y vamos a cerrar las carreteras de Monterrey. Yo les voy a decir cuándo y cómo. Porque ya está cansado el pueblo de puras mentiras. ¿Sí o no es cierto? ¡Vamos donde rajamos! Cuando yo diga, cerramos las carreteras. ¡Estamos! Y ahí va un mensaje para Cabeza de Vaca. Puras mentiras. ¡Mentiroso! 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 Con Oscar Almaraz. ¡Todos! 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 Yo creo que Oscar Almaraz está mejor que Cabeza de Vaca. ¡Óscar! 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 ¡Se rajan! ¡No! ¡Los estamos! ¡Sí! ¡Vamos a las oficinas! Y vamos a tomar las carreteras con caballo. ¡Sí! Con macheta en mano, porque nosotros somos de pueblo, ¿sí o no es cierto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Que lo que se quiera, nos dejó de gasto del gobierno! ¡Cabeza de Vaca! ¡Pinche mentiroso! ¡Que chinga su madre! ¡Vámonos para... ¡Vámonos para... ¡Gracias!